Pues un gusto tener aquí de regreso después de unas merecidísimas vacaciones a Fabricio Lorusso, nuestro amigo académico y periodista y analista de la política internacional. Fabricio, ¿cómo estás? ¿Cómo está Italia? ¿Cómo te fue? Bien, bien, bien. Gracias. Gusto estar de regreso también aquí. Poco a poco me reintegro a mis espacios, a la vida académica, periodística también. ¿De qué parte de Italia eres? De Milán. ¿Fuiste a Milán? Sí, sí, estuve ahí. Bastante rato, ¿no? Ahí unas dos, tres semanas. Y en el DF también en julio. Y bueno, también desde ahí el asunto de Venezuela, ese es el que jala mucho. O sea, es el gran tema de América Latina en este momento, más que cualquier otra cosa. Sí, yo diría que hasta ahora es el único. Pasó un poco lo de México, de Brasil. O sea, Corea, Siria y Venezuela son los grandes temas mundiales. Sí, sí, sí. Y bueno, todo lo de la Unión Europea. Lo que hay ahora, hay que decir algo, en Italia y en Europa en general hay un sesgo sobre Venezuela muy, muy particular. Es decir, orientado hacia la oposición totalmente. Casi, casi no hay ninguna voz de lo que está pasando, digamos, visto de otra forma. O sea, la oposición ha logrado posicionar el tema. Posicionó el tema totalmente. El desgaste del chavismo de Maduro. Que también no se esfuerzan mucho. Sí, no es que no haya elementos de crítica, ¿no? Pero digamos así que la información en Italia va solo en un sentido y no hay otras voces. Pues están silenciadas o básicamente ningún medio, ningún medio. Es muy difícil encontrar un debate en que haya realmente un debate, por lo menos, o en que se vean las posiciones de parte del, digamos así, del gobierno o de algunas partes de la izquierda venezolana y de otras también son críticas. Bueno, pero es que el golpe de Estado que significa que la Asamblea Constituyente al anterior Congreso, pues sí, creo que es indefendible. Hubo, ay, te explico. Para mí, para mí hay un debate ahí. No me ha gustado, digamos así, el tema de la Asamblea Constituyente, cómo se planteó y las condiciones en que se planteó. Por otro lado, es constitucionalmente legal. Es decir, no es que no se pueda convocar por parte del presidente una Asamblea Constituyente como lo hicieron. En el 99, Chávez convocó antes un referéndum para aprobar la Asamblea Constituyente. Después se instaló y aprobaron una constitución. Pero en la constitución anterior de Venezuela, que era del 61, no se preveía la Asamblea Constituyente. Entonces Chávez se encontró una manera y un consenso en eso. Es como un reset. Ahorita con la nueva constitución, sí, no, claro. Ahí luego vamos al significado que puede tener en la coyuntura de ahora. Es decir, constitucionalmente yo creo que no. Se le puede atacar más bien, más que por el lado legal, porque así es como dicta la misma constitución, es más por el lado de la oportunidad política en este momento de máxima crispación, máxima radicalización de las partes, de convocar a una constituyente que puede eliminar los otros poderes de alguna manera. Y que ya lo hizo con la fiscal. Es formalmente legal. Bueno, también en México un presidente puede destituir al procurador general de la República. Pero si lo hace con el procurador que lo está investigando a él, pues sí se ve un poco mal. Es que no está investigando. Sí, sí, es decir, digamos así, en Venezuela se da un conjunto de elementos criticables, que criticamos en varios países, pero se da en conjunto. Es decir, se están dando cada vez más condiciones como para que la oposición tenga argumentos, efectivamente. Tampoco, no es que me guste en sí, como la Asamblea Constituyente es un poder original, todos estamos de acuerdo, está en la Constitución, se puede hacer, pero era el momento o era la única vía para hacerlo. No parece esa vía, una manera más autoritaria, como de canalizar el conflicto y construir una paz solo por mitad del país. Efectivamente, el debate está ahí. Que sea legal, yo digo que es legal. Estuve revisando, tratando de informarme a lo máximo. Legal es legal. La cosa es que representa ahorita una manera para sacar otro poder del poder, para limitar las prerrogativas de la Asamblea Nacional, que es opositora del Congreso. Y entonces hay un conflicto de poder. Esto no nace ahorita. Nace hace bastante. Y estaba en el seno de la misma Constitución, estaba ahí latente. Ahí es todo un debate, porque yo te puedo decir, el régimen nazi era un régimen de derechos. Todo lo que se lo aprobaba en leyes. Incluso el exterminio de la oposición. Sí, pero hay maneras de, digamos así, también, claro, se puede llegar al poder por la vía legal, como hizo Mussolini en su época, y transformar el régimen en un régimen cada vez más autoritario hasta llegar a la dictadura, que todavía para mí no lo es. Según los criterios politológicos, luego podemos decir que se están restringiendo varias libertades, etcétera, y que hay una problemática grave, pero, digamos, a nivel de ciencias políticas o de categorías, todavía no se le llama dictadura ni totalitarismo. Más bien son términos que se usan en la prensa para, pues, para crear, para descalificar o para crear, digamos así, la tensión acerca del tema. Pero, pues, hay un deslice institucional. El conflicto institucional empezó desde que empezó la crisis económica, al menos en 2014, con la salida, y después, en 2016, ya hubo problema con el referéndum revocatorio que la oposición no pudo concretar. Ahí hay un poder que es el Tribunal Supremo de Justicia, que efectivamente está copado por el oficialismo, el cual puso todas las trabas posibles, efectivamente, tanto para lo del referéndum, para revocar a Maduro, que está previsto en la Constitución, no se ejerció ese derecho, desde ahí empezó como otro vicio original con el cual la oposición pudo tener más pretextos para armar una estrategia que sí, es una estrategia grave, es una estrategia que en otros países sí definiríamos subversiva o golpista, en parte. Es decir, incitar a destruir la economía del país o a bloquear literalmente, digamos, la infraestructura y generar violencia si también representa en otros países un problema. Una economía que ya está muy deteriorada de por sí, ¿no? Sí, sí, sí. Con el mercado negro y con la caída de las poblaciones petroleras. Ahí hay problemas con cómo ya no se despetrolizó la economía, quedó ligada a las entradas del petróleo, los ingresos, se redistribuyó parte de esos ingresos, pero es un sistema que se viene para abajo cuando cae el precio del petróleo y no hubo esa diversificación, más bien se restringieron los ámbitos de generación de nuevos sectores, empresas, etc. Entonces, ahí se estancó, sin duda. El gobierno de Maduro ha tenido una gestión mediocre de eso. El conflicto institucional lo fomentó. Este del Tribunal Supremo con los otros poderes, Tribunal Supremo, digamos, controlado por el gobierno. Entonces, el mismo Poder Judicial Supremo desvirtuó y, digamos, desconoció la Asamblea, es decir, el Congreso, en un momento dado, tanto en 2016 como otra vez en 2017, y fue por eso que hace cuatro meses empezaron las protestas. Por otro lado, el tipo de protestas promovidas ve ahí grupos paramilitarizados del lado del gobierno, parte de los colectivos, que no son eso, pero también tienen ese componente armado, los paramilitares guarimberos de la oposición, envalentonados también por ciertos líderes que para mí son muy, digamos, controversiales, cuando menos si no es que totalmente antidemocráticos como López, como Leopoldo López, parte Capriles, que es el lado moderado, Enrique Capriles, ex candidato a la presidencia, pero que representan la cúpula de la cúpula de las élites venezolanas, que claramente no han encontrado explícitamente, lo han declarado, filtraron audios, lo han declarado también, una estrategia de lucha eversiva, en este sentido, que yo tampoco me voy por ese lado, es decir... El intento de ataque a un cuartel de este fin de semana, ¿qué interpretación tienes? Vamos a hacer un puñado de militares. Bueno, bajo el mando de un ex miembro de la Guardia Nacional Bolivariana, entonces policía militarizada, expulsado en 2014, también por haber fomentado una rebelión, pero él pudo quedarse como, digamos, fugitivo, y ahora regresa dentro de esta... Yo lo veo como parte colateral, pero ya central de una estrategia de desestabilización. No lo veo como un intento que hubiera tenido éxito, porque la mayoría de los militares todavía están del lado del gobierno, pero es este meterse del lado del gobierno también, lo favoreció Chávez, pero también del lado de la oposición, en lo militar. También ya hubo un ataque en helicóptero contra sedes institucionales en Caracas, o sea, son cosas prácticamente de golpe de Estado de derecha, en este caso, o militar o paramilitar, que estamos viendo, ¿no? Y también sobre... Hay un tema sobre los muertos que se están dando. Tenemos más de 125 ahí, contabilizados, pero digamos, en 120 días, más de uno al día, pero hay días en que se mueren 15, o manifestaciones en que hubo tantos. Ahora, ¿qué ves? El medio occidental o en Italia, etcétera, solo presenta muertos como parte de un descontrol y como parte de la acción del gobierno. Y en parte es así. Es decir, hay un... ¿Hay más muertos por la inseguridad en México que los que hay por la...? Es decir, sí. Es decir, en campaña electoral y en momentos de votar, cuando se vota. O sea, en elecciones en México, en promedio, hay unos 10, 15 muertos. Ese mismo día de las elecciones, yo fui observador electoral, también lo tuve que poner por escrito, como corresponsal también, contar que había muertos en día de elección relacionados con eso. O sea, no muertos así en cualquier lado, porque serían muchos más. Pero siempre hay unos 10, 15, como pasó con la Asamblea Constituyente en Venezuela ahora, ¿no? Es decir, de eso casi no se hace escándalo. Es decir... No, hay una batalla en los medios, por supuesto, y yo creo que la oposición venezolana tiene simpatías en los Estados Unidos, en los medios mexicanos, y tú mismo lo dices en Italia. Por la postura, bueno, pues es una clase media que está luchando, hay que dar la batalla por una supuesta cuestión democrática. Y detrás del régimen de Maduro las clases populares que pudieran estar no se ven, ¿no? Se ve Maduro y se ve el ejército. Que sí las hay, porque por fin... No, bueno, eso es la mitad de la población. Las hay, eso es que está justamente... En un esquema de contación también con programas sociales, como en todos nuestros países en América Latina, que es inevitable que así sea. Pero también de oportunidades que no tendrían de ninguna otra manera y que no se las dio la vieja democracia venezolana, que también nos olvidó, que es algo que está pasando en México, no también aquí en ningún programa social ha funcionado para sacar a nadie de la pobreza, pero sí para hacerlo dependiente de esas ayudas. Bueno, pero... ¿Hay salidas viables? Bueno, aparte de... ¿Hay quien cree que ya está a la vuelta la posibilidad de derrocar a Maduro? ¿Hay quien cree que no? ¿Hay quien cree que está a la vuelta una guerra civil más abierta? Es que a eso le apunta una parte de la oposición, es decir, la parte de ese de voluntad popular, Leopoldo López, también primero justicia del partido de Capriles, etc. No así el lado socialdemócrata, el lado que fue gobierno durante muchos años, como el COPEI, AD, los demócratas cristianos, etc., que sí son oposición, pero sí le apuestan, por ejemplo, en diciembre a elegir gobernadores, que va a haber otra elección en diciembre. Le apuestan incluso a 2018, etc., siempre y cuando se convoquen elecciones, porque también está la incógnita de la Asamblea Constituyente, ¿qué va a hacer? Si va a acabar en un año, en seis meses, hasta en dos, han dicho, y ahí se suspenderían otra vez. Elecciones, entonces... de gente votando con los pies, como se decía, huyendo del país, saliendo por cualquier causa a Estados Unidos, a México, a países vecinos, a León. Bueno, es un fenómeno ya desde el chavismo, desde la primera hora. Pero no se ha acelerado. No, sí, parece que se ha acelerado, ahora no tengo la estadística, ¿no? Había ahí un número de votantes, algunos centenares de miles de votantes registrados para el plebiscito que la oposición organizó ahora en julio como para contrarrestar a la Constituyente, ¿no? Era ver cuántos de nosotros acá en Venezuela no queremos la Constituyente. Ellos dicen que fueron más de siete millones de votos. La Constituyente tuvo, muy probablemente, porque están verificando también, más de ocho millones. Es un país fragmentado. Dividido. Nada más que el tema del plebiscito en el exterior pues eran así, no me acuerdo si eran 160 mil los que podían votar o algo así, pero pues son muchos más en realidad. Sí, hubo una migración, una fuga de capitales y cerebros, como se le dice, sin duda. Pero, por otro lado, el proyecto siguió su curso en Venezuela y hasta cierto punto antes de la crisis económica había tenido unos logros, por lo menos socioeconómicos hacia las clases populares únicos en la historia del país, incluso de partes de América Latina o de América Latina, ¿no? En términos de participación, alfabetización, salud, coberturas, o sea, con una retórica del viejo populismo, pero con un tema socialdemócrata y de redistribución que se ha hecho en muchos otros países de manera más tranquila quizás, pero por fin ahí fue la manera que se encontró para redistribuir esa riqueza, ¿no? Sin llegar a los niveles de Cuba que fue más exitoso y quizás en una población más pequeña y con una mejor organización y con más tiempo también. Pues ahí llegas a otro, digamos que llegas a otro extremo en que ya no se define democracia en sí, se define como otro tipo de régimen político, pues ahí también de muchas etiquetas, pero es otra realidad también la de Venezuela, es otro tamaño, otra inserción internacional, también hubo un juego, ¿no?, de política internacional interesante, fuerte, apostándole a China, a Rusia, países de bloques que se perciben o son como contrapuestos a Estados Unidos, primeramente, aunque colaboran también, ahí es más complicado de lo que dice Maduro en tres frases retóricas que sigue repitiendo, del imperialismo, etc., ¿no? No digo que no exista el factor o cierta visión de injerencia de imperialismo en el siglo XXI, Estados Unidos lo hace, declaraciones de la CIA incluso, de que hay que meterse y que es un gran recurso, petróleo de Venezuela es la mayor reserva del mundo, entonces, de acá a futuro, se están jugando con qué grupos de élites de poder van a tener que negociar ese patrimonio, esa riqueza, con una élite igual que le entró a la corrupción, que entró también en los vicios del poder político, la élite ahorita de gobierno, pero contrapuesta a Estados Unidos, aunque sigue vendiendo de todos modos buena cantidad de petróleo ahí todavía. Tiene refinerías en la costa del oro. la que no tiene compañía ahí de distribución y colabora plenamente desde siempre, entonces, luego la real política por debajo sigue, hasta ahora sigue igual, o si tienen que negociar ese petróleo después ya con una élite favorable, una élite quizás de viejo estilo, de extrema derecha o derecha moderada, podríamos llamarla, que es la que intenta ahora con todos los medios. Pero no se ve cómo, tampoco puedes retomar el poder al viejo estilo, con esta movilización de clases populares. No sé qué veo peor si seguir apostarle otra vez como decir a esta guerra de baja y media intensidad ahí, otras elecciones después o guerra civil abierta, que no creo que llegue a eso, pero podemos esperar de todo, o esperar que gane después de alguna manera la presidencia a la derecha, que sería la apuesta realmente más democrática para mí. Es decir, la idea de poder ganar en las urnas, pues, ¿por qué eso no se apuesta a eso? En Brasil también hubo un proceso en que quisieron sacar del poder antes de lo debido, de una manera bastante pretextuosa, a Dilma Rousseff ahí con expedientes, de manera forzada, con un impeachment, digamos así, inventado por los mismos corruptos que no querían ser juzgados. ¿Qué lo lograron? Y por grupos que ahorita están desmantelando algunas conquistas, quizás no todas, y están tratando de vender, de abrir, la inversión empresarial, no de petróleo. En Chiquito, fue chiquito, ¿no? porque es la potencia del subcontinente, pero digamos, lo que pasó ahí, como que se le llama golpe institucional, también en Venezuela, pero con una, digamos, con una situación mucho más extrema se está dando, es decir, hay un élite que quiere llegar al poder, ¿no? y a cómo dé lugar. Y entonces, ahora le está apostando a dos vías, una parte socialdemócrata, diríamos así, a la desestabilización, pero también a participar en elecciones y tratar de ganar, y una parte más, más extrema, derechista, etc., pues le apuesta a la violencia, le apuesta a eso, porque decíamos del tema de los muertos, que, perdón, la mente hace conexiones y no lo hemos retomado, pues ahí, la misma procuradora que ahorita fue sacada de su puesto, había ya, en primeros días de agosto había declarado algo así, que un 65% de los muertos se debían a acción de grupos paramilitares, en su mayoría, y gobierno, es decir, la Policía Nacional, y el otro 35%, pues a causas diversas, es decir, gente, causas, incluso casuales, ¿no? Un atropellado, no es más. Por eso hablo en estos términos, es decir que... Y la postura de México. Pues ahí hay otro caso, hay un eje que, bueno, como Estados Unidos acuña y crea ejes del mal, y Venezuela ahorita está plenamente en el eje del mal, según Estados Unidos, pues ese sería un eje del bien. Con una política muy subordinada, ¿no? Que sería México, Colombia y Estados Unidos, y tienen en común efectivamente varios elementos. Peña Nieto más entregado que los gobiernos de Fox y Calderón incluso, ¿no? Sí, bueno, aquí se superponen dos elementos, el tema de la llamada y de la relación bilateral, un poco embarazosa en ciertos momentos, en otros momentos incluso, digamos así, aceptable en términos de diplomacia, de cómo se llevan ciertas cosas, en otros momentos en cambio bastante deplorable y así está esa postura, está la postura de Colombia que históricamente más de 20 años ha sido así y México cada vez más deslizándose hacia esa dependencia, digamos, diplomática, política que ha perdido mientras antes era de alguna manera mucho más autónomo, tenía la doctrina estrada, aplicaba otro tipo de criterio, pero entre Videgaray y Peña Nieto no se ve eso. Temerosos del TLC han entregado mucha soberanía, cuando el TLC lo negoció un gobierno que supo defender eso bien, Salinas, aunque era un aliado incondicional, nunca se le notó o se le notaba menos. Sí, de alguna manera hubo, no hubo ese derrumbe, incluso en momentos de crisis grave, económica, saliendo de los 80. Bueno, incluso lo que un tratado muy favorable del que ahora se queja Trump. Ahora se exige, además. Fabricio, bienvenido, pues los temas seguirán aquí y vamos sirviendo como evolución a esa crisis que creo que tuvo una inclusión por el tema de las elecciones de la Asamblea Constituyente. Sí, sí, ahí hubo un quiebre y hay que ver un poco cómo se... ¿Detenidos los líderes opositores de momento de nuevo? No, ahorita están ya... Estaban... Bueno, uno está condenado, el Desma está condenado, pero le dieron otra vez los domiciliares antieres. Y Leopoldo López también regresó a su casa, está en espera, digamos, no, bueno, está condenado a 14 años, creo que el Desma está... no está todavía condenado. O sea, Maduro aprieta y afloja, ¿no? Hay eso, porque también, claro que hay una gran influencia de la comunidad internacional en eso y hay un intento de que no degenere totalmente la guerrilla urbana, las cuestiones que efectivamente Leopoldo López, pues si te metes, si te dan prisión domiciliaria y tú incitas a hacer trancasos y a invadir las calles y de manera violenta, efectivamente hay un motivo para volverte a apresar, nada más que, claro, se usa como estira floja, ¿no? ya como a nivel de análisis eso, pero, pues ahí estaremos viendo qué pasa. Muy bien, pues bienvenido, regresa también a tus clases en Libero que ya empiezan y estará aquí Fabricio López escribiendo también en la página de Zona Franca y los lunes en el análisis político de los temas globales. Muchas gracias. Bienvenido, muchas gracias. Regreso, vamos a hablar con la Secretaría General de Morena en Guanajuato. Gracias.